Gloria a su nombre, Aleluya, gloria a su nombre, Aleluya, poderoso Jesús, damos gloria al Señor, Gloria al Señor Santo Jesús ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria al Señor Estamos contentos nuevamente de estar en la casa del Señor Gloria a Jesús Saludamos a los amigos Amén, que se vayan conectando Gloria al Señor a través de la página de Facebook Gloria al Señor Gloria a Jesús Poderoso Jesús, Amén Anunciamos antes de entrar al mensaje Gloria al Señor Amén Gloria a Jesús Anunciando el curto Amén Con el hermano Héctor Pérez Que va a ser Amén para la gloria del Señor Amén En nuestra iglesia En los predios del parking Amén Del local donde estamos aquí ubicados Gloria al Señor Amén Así que vamos prontamente Vamos a estar subiendo un flyer Para informarle Amén A los hermanos Gloria al Señor Y los que no entren a tiempo Amén Pueden darle play al video Gloria al Señor Para escuchar el mensaje en esta tarde Gloria al Señor El mensaje para esta tarde Gloria al Señor Que le pusimos Amén Es alcanzando la madurez Vamos a estar de pie Y vamos a buscar en nuestras Biblias El libro De Hebreos Gloria al Señor Gloria a Dios Hebreos Hebreos capítulo 5 Gloria al Señor Poderoso Hebreos capítulo 5 Gloria al Señor Santo Hebreos capítulo 5 Tenía una batalla Gloria al Señor Aleluya Que es tanto De que predicar Gloria al Señor Aleluya Amén Pero Amén La hermana Lissé Amén Me confirmó Gloria al Señor Con hay que ser como un niño Ay Dios mío Padre Gracias Dios Estaba ahí como Pensando Me voy por aquí Me voy por ahí Si tú me confirmas Por aquí me voy Gloria al Señor Aleluya Vamos a considerar El capítulo 5 Y solamente vamos a leer El versículo 14 Aunque voy a tomar en la predica Voy a empezar desde el 11 Solamente vamos a leer con ustedes El versículo 14 Gloria al Señor La palabra lee Gloria al Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados Gloria a Dios En el discernimiento Del bien Y del mal Vuelvo y repito Pero el alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados Madurez Madurez Gloria al Señor Amén Si hablamos verdad Del tema Alcanzando madurez Nadie alcanza madurez De un día para otro Gloria al Señor Aleluya Usted cuando era baby Gloria a Jesús Pues su mamá Era quien lo cargaba Y mi mamá Era quien me cargaba Amén Y fue una etapa De crecimiento Por el cual Cuando usted es baby Primero le dan leche Después le cambian de leche Le dan baby food Amén Después el doctor Viene y dice Si le puedes empezar A meter un poquito De arroz Con algunos vegetales Gloria al Señor Hasta que llegue El momento Amén De que puedas Recibir Alimentos sólidos Amén Gloria al Señor Sabemos que El sistema digestivo De un baby Está delicado Gloria al Señor Nosotros Amén Como cristianos Y aún también La madre Amén Que lasta A tiempo completo Amén Tiene que mantener Lastando el bebé No le puede quitar Amén El pecho de cantazo Porque el niño Amén Tiene que pasar Por un proceso De adaptación Gloria al Señor Así es mito Gloria al Señor Y la madre Tiene que alimentarse bien Porque está Amén Pasando todos los minerales Todas las vitaminas Amén Que su cuerpo posee A esta criatura Gloria al Señor Así es mito A nosotros Como creyente Gloria al Señor Cuando usted viene A Cristo Gloria al Señor Me voy a quitar Las zapatillas Que me siento Más cómoda Gloria al Señor No puedo estar No puedo estar con zapatos Gloria al Señor Amén Así es mito Nosotros Cuando vinimos A Cristo Gloria al Señor Usted pasó O experimentó Amén Un proceso Usted no creció De la noche A la mañana Usted no alcanzó La estatura Que Cristo quería Para usted De la noche A la mañana Gloria al Señor En la palabra Nos dice Amén Que aquí hay muchas reglas Amén Escritas y dadas por Dios Para que usted Como yo Podamos crecer A la estatura De un varón Perfecto Gloria al Señor No es que Amén Sigamos dogmas De hombres Y rudimentos De hombres Sino que seguimos Los rudimentos Y las normas Establecidas Que están en la palabra Si usted quiere crecer Amén Como un varón Saludable Una mujer saludable Amén En el espíritu Usted tiene que Dejarse llevar Por lo que dice La palabra Amén Gloria 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 a Dios Sí Señor Gloria a Jesús Empezando En el 11 dice Acerca de esto Tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por tanto Os habéis hecho Tardos para oír La Biblia dice Que no Que seamos tardos Para oír ¿Verdad? Y tardos para irnos Pero en este caso Gloria al Señor Pablo Le estaba hablando Posiblemente A los de Macedonia O de Grecia Y en esta ocasión Ellos estaban siendo Tardos No estaban queriendo Recibir la palabra Trazada por el apóstol Pablo a esta región Aleluya Por eso ¿Qué pasó? Que Pablo esperaba Que ellos crecieran Rápido Pero estaban ¿Qué? Estaban atrasados Así el mito Dios quiere que Nosotros crezcamos De gracia En gracia De nivel En nivel Ya es tiempo De dejar a un lado Las estanquerías Ya no podemos Estar estancados Gloria al Señor ¿Hace cuánto tiempo El Señor Te pudo haber hablado Que quería ser de ti Un evangelista Que quería ser de ti Un misionero Que quería ser de ti Un pastor Y hace cuánto tiempo Dios te lo habló Y todavía no ha habido Ni ha pasado nada Porque en vez de tú crecer Has menguado Has dado para atrás Amén Has vuelto a ser un baby Espiritual Gloria al Señor Y aquí no podemos ser Babys espirituales Tenemos que crecer Crecer Y crecer Porque Cristo Quiere que tú crezcas Amén Para poder Dios Hacer lo que Dios Quiere hacer contigo Amén Gloria a Dios Dice Porque debiendo ser Ya maestro Lo dice Claro hermano Ahí está Lo que yo le estaba Explicando Porque debiendo ser Ya maestro O sea Ya esta gente Era para haber salido Ya al ministerio Era para que fueran maestros Otros fueran apóstoles Otros fueran evangelistas Otros fueran Amén Diferentes dones Como el Señor Le había repartido Que fueran Amén Poniendo a la marcha Lo que el Señor Había depositado Y Pablo se dio Con esta escena Wow Yo pensé que ellos Ustedes habían crecido Gloria Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que os vuelva A enseñar Gloria a Dios O sea Pablo había establecido Una palabra Pablo había establecido Una enseñanza Y tuvo que volver Para atrás A volverlos A enseñar Mira hermanos Yo creo que usted Gloria al Señor Como yo Amén Nosotros tenemos Que crecer No podemos Estar estancados A veces nosotros No vemos las cosas De Dios cumplidas En nuestra vida Porque nosotros mismos Somos los que Retrasamos El plan De Dios Y a veces Te pregunto Que pasa Que Dios me dijo Que yo iba a ser evangelista Que pasa Que Dios me habló Hace 20 años Antes que yo iba a ser Un pastor Pero te has puesto A buscar a Dios Te has puesto A buscar revelación Te has puesto A separarte Para Dios Te has puesto A buscar su presencia No esperes No esperes Que las cosas Vayan del cielo Como por arte De magia Tú tienes que También provocar A Dios Tú tienes que Buscar su presencia Para que lo que Dios Un día habló En tu vida Sea manifiesto Aleluya Su nombre Gloria Aleluya Gloria Oh poderoso Dios Oh poderoso Jesús Miren hermanos Gloria al Señor Para los que me están Escuchando Gloria a Jesús Por ahí Por las redes sociales Gloria al Señor Amén Muchos amén Claudican Y ponen en tela De juicio Mi llamado Gloria al Señor Pero yo pregunto ¿Verdad? Con mucho respeto Gloria al Señor ¿Dónde estaba usted? ¿O dónde estaba Otra persona Un familiar Cuando Cristo me habló? ¿Dónde estaba yo Cuando Cristo te habló A ti? Lo importante Es que tú Tengas la certeza Y reconozca Quién fue el que te habló Y cuando tú Conoces la voz de Dios Que quién fue el que te habló Tú le crees a Dios Y lo que Dios habla Se cumple Así tarde en 15 años Dios lo va a cumplir Dios cumplirá Su propósito en ti Que aunque los hombres Te menosprecien Que aunque los hombres Te echen un lado Que aunque los hombres Te pongan en balanza Que aunque los hombres Digan Él no quiere llamar Que aunque los hombres Digan Ella no tiene llamado El que te llamó Y el que te calificó Se llama El Cristo De la Gloria Sí, Gloria Gloria a Dios Aleluya Oh, Gloria a Jesús Yo no me puse aquí Por ponerme Gloria al Señor Yo no me puse Porque tengo fiebre De pastora No Yo no me puse aquí Porque quiero ganarme Dos o tres pesos No, 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 no Usted está equivocado Que este video Corra por las cuatro esquinas Para los que se pasan Mulmurando Para los que se pasan Mulmurando Gloria al Señor Que en vez de dar una palabra De aliento Y decirle Tú eres mi sangre Tú eres mi cuarto De mi cuerpo Lo que hay es una tiraera Por Facebook Lo que hay es una tiraera Y la iglesia de Dios Tiene que ser una sola Porque Cristo No viene a buscar A la iglesia A mi vida Gloria a Dios Santo Y hoy día La gente está buscando Si yo no estaba ahí Pues yo no creo Gloria al Señor No me interesa Si usted no estaba ahí A mí es que me interesa Que Cristo estaba ahí Cuando Él me soñó Gloria a Dios Aleluya Aleluya No poder de Dios Gloria 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 Yo tenía solamente 18 años Cuando vine a Cristo Inmediatamente Dios empezó a tratar conmigo Aleluya Y inmediatamente Pasando el tiempo Yo seguía buscando a Dios Oh Aleluya Con mucha intensidad Gloria al Señor Con mi abuela En las mañanas Gloria al Señor Y un día Gloria al Señor Subiendo la escalera Escuché la voz audible Del Señor Que me dijo Es al pastorado Y mi pastor Le dije Pastor Escuché la voz de Dios Que me dijo Que es al pastorado Aleluya Y mi pastor Me dijo Yo no sé Que es al pastorado Porque Dios Dios me habló Que va a llegar A tu ministerio Pero sabes algo Luz de que todavía Te falta mucho Pasaron más de 20 años Para Dios Ponerme aquí No es de la noche A la mañana Pero si Dios Te habló algo Tú tienes que moverte Para que eso suceda Aleluya Dios no necesita Hablante Pero tú Necesitas Ponerte En pie de guerra Oh poderoso Y muchos han dicho No ella no tiene llamado Ella es profeta Oh ella no tiene No ella no sirve para eso Ella es profeta No porque si yo no estaba ahí Cuando Dios le habló Yo no sé nada Aleluya A mi no me interesa Si usted no estaba A mi el que me interesa Es que estaba A mi Dios Y yo conozco La voz de Dios Yo conozco Cuando Dios me habla Yo sé Quién es el que me habla Tú sabes Quién es el que te está hablando Y te ha dicho Desde cuándo Tú tienes que poner Tu ministerio en bala Y tú no has hecho nada Que en vez de crecer Estás menguando Aleluya Aleluya Oh poderoso Dios Oh poderoso Dios Oh poder de Dios Oh poderoso Dios De gloria Dios no quiere Que nosotros Que seamos siendo Babys espirituales Amén Dios quiere que nosotros Crezcamos Dios quiere que usted Amén Alcance madurez Por eso este es el tema Alcanzando madurez Aleluya Vemos en la casa del Señor En todas las Amén A nivel eclesiástico Vemos tanta inmadurez En tantos hermanos Que todavía Todavía Hay que meterle bien Hay que meterle leche Calientita Frita Porque cuando tú le tocas Amén La palabra fuerte Se ofenden Si ofenden Se sienten Se ponen tristes Mira no Es como dice el pastor Gabito Que yo Amén Yo amo en el amor Del Señor Este siervo Mira hay que Y como el hermano Otero Piña Hay que sacar Ya las malangas Y sacar la yautía Ya estamos ya De vianda hermano Ya no estamos de leche Hay que meter La vianda Hay que Amén Meterle alimento Fuerte espiritual Aleluya Gloria Gloria El himno Pero cuando Entramos Amén En los temas Doctrinales Ahí entonces La gente Se pone Crispy La gente Se pone Incómoda Ay no me toques Ese tema Porque es que A mi todavía Me gusta el mundo No me toques Ese tema Porque dejo De hablarte No me toques Ese tema Porque te bloqueo Del Facebook No me toques Ese tema Porque todavía Dios sigue tratando Conmigo Aleluya Yo te tengo noticias Según la palabra Dice Que Dios quiere Que nosotros Nos santifiquemos Que si tú eres santo Y tú dices Que tú eres santo Santifícate más Esto es que Hay que seguir Madurando Hay que seguir Creciendo Hay que seguir Peleando Hay que seguir Diciendo de Cristo Haz de mí Lo que tú quieras Mira Rebúscame Rebúscame Que yo tengo Porque yo quiero Alcanzar la vida eterna Amén Eso es así Aleluya Poderoso Poderoso Que lindo Dios Yo decía Hace unos días atrás Si a mi Dios me dice Ajárcate las uñas Que no me gustan Yo me las arranco Con tal de agradarle a Cristo Si Cristo me dice No me gusta esto Yo lo hago Porque yo lo amo Aleluya Es mejor Es mejor Obedecer a Dios Es mejor Obedecer a Dios Es mejor Obedecer a Dios Si tú amas a Dios Obedécele Si tú amas a Dios Obedécele Si tú amas a Dios Santifícate Si tú amas a Dios Sepárate Si tú amas a Dios Conságrate Basta allá de leche Porque Dios quiere llevarte A la vianda Espiritual Amén Aleluya Todo el poder de Dios Vive Dios Y ya como decía Mira ya ustedes Ustedes eran para ser maestros Y todavía tengo que volverles a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra Léanlo ahí que eso está Voy a volver a enseñarlos nuevamente Y habéis llegado a ser tales Que tenéis la necesidad de leche Mire hermano Si usted lleva más de 5 años en la iglesia Ya se supone que usted ya dominó ciertas áreas de su vida Se supone que si usted pasó más de 5 años Hay que dejar la niñería La ña 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 Esa no Que si no me gusta Que si no voy para la iglesia Porque aquella me miró mal Que si no voy para la iglesia Porque el pastor no me llamó Que si no voy a la iglesia Porque aquel me piso un tallo Mira hasta allá la niñería Si tú tienes un trono con el Señor Hay que buscar a Dios Hay que mirar al blanco De la soberana educación Amén Qué lindo Y Pablo se dio con esta cosa De que él creía Mire hermano A veces la gente Amén Especialmente los pastores Gloria al Señor Para mi pastor El anhelo del pastor Es que todos crezcan Amén Pero no todos crecen a la misma vez Unos que se marchan Más bajito Lo dice la Biblia Unos estarán al 20 Unos estarán al 30 Unos estarán al 60 Unos estarán al 80 Unos estarán al 90 Y unos estarán al 100 Por uno Amén Pero lo importante Que si tú estás a 20 No te confones con el 20 Gloria al Señor Dile Señor Yo llevo tiempo en el 20 Yo quiero subir al 30 Yo quiero subir al próximo escalón Yo no quiero ser la misma cristiana Amén De conformarme Gloria al Señor Como estoy viviendo Sino que yo quiero crecer Yo quiero que tú me den esposa de mí Yo quiero Dios Que tú me quieres más de tu presencia Yo quiero mío Dios mío Que tú repartas lenguas de fuego en mi vida Yo quiero lanzar en el espíritu Pero tú no te puedes conformar Eso es así Aleluya Aleluya Gloria a Dios Tenemos que querer más de Dios Vive Y dice Y dice Y no de alimentos sólidos Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimentos sólidos Gloria al Señor Pablo creía Pablo creía que ya ellos habían alcanzado madurez Pero no lo habían alcanzado Todavía estaban como los bebés Aleluya Estaban de leche Gloria a Dios Gloria al Señor Hay gente Gloria al Señor Que no pueden entender misterios de Dios Porque están de la orillita Gloria al Señor Dios quiere que tu voz quemara adentro Dios quiere que tú te metas a profundidades Dios quiere intimar contigo Pero ya tienes que dejar el biberón espiritual Tienes que dejar la leche espiritual Tienes que meterte a comer bien Porque hay cosas grandes Que Dios quiere delegar en ti Pero tú tienes que atreverte A meterte bien adentro Amén Gloria a Dios Oh poderoso Dios Y dice Y todo aquel que participa Santo De la leche es inexperto Santo Mira hermano Lo estoy leyendo Está ahí Léalo No me estoy inventando nada Dice Todo aquel que participa de la leche Es inexperto Y quien es una persona inexperta Que no tiene que Experiencia Santo No tiene experiencia Hay que tener experiencia Gloria Gloria Aleluya No podemos ser niños ingenuos No podemos ser niños A ver llevados por todo viento de doctrina Tú tienes que tener un fundamento Y el fundamento escrito por Cristo Es el que está en la palabra Tú tienes que dejarte llevar por lo que dice la palabra Te guste O no te guste Aleluya Gloria Gloria Oh poder de Dios Gracias a las zorras pequeñas Aleluya ¿Usted se cree que a mí no me gustaba? Porque yo digo Ahora Chico que ya es pastor ahora Y ella es fácil No A mí al principio A mí no me gustaba Como mi pastor predicaba Y yo decía Ahí volvió el pastor A mencionar el mismo tema Eso lo está diciendo por mí Aleluya Y yo muchas veces he tragado Y yo Y montaba hasta Hacía muecas Ahí viene otra vez Gloria al Señor Pero esa palabra Amén Gloria al Señor Me fue moldeando Capacitando Gloria al Señor Porque cuando Dios te corrija Y te amonesta Y te solta Es por el bien de tu alma Es porque nadie la tiene contigo Es porque Dios quiere que tú te corrijas Es porque Dios quiere llevarte a otro nivel Es porque Dios quiere sacarte de la leche espiritual Y meterte a verdura Meterte a vianda Aleluya Gloria Gloria Todo aquel que participa de la leche es inexperto En la palabra de justicia Porque es un niño Ahí fue que me confirmaste Porque es un niño Ya usted no puede ser un niño Hay personas que llevan a veces 20 años, 30 años Y miren hermano Se apartan por noñería Se apartan como si esto fuera Hoy me cambio de ropa y me pongo otra Porque ya me enchismé Porque me empotranqué Porque no me gustó lo que el pastor dijo Porque fulana me vino a decir algo Y no me gustó No, el compromiso suyo es con el Señor A que Dios tú le sirve Yo te pregunto a ti Que te hicieron a ti Para que tú te quieras apartar Aleluya Porque Cristo lo que ha hecho para tu vida Ha sido bien Y por qué no lo vas a traicionar ahora Dejándolo por cualquier chismería Por dejarlo por cualquier tontería Hay que dejar de ser niños espirituales Y madurar alcanzando madurez Hay que alcanzar la madurez Cuando yo era niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Pensaba como niño Pero cuando ya yo fui hombre Dejé lo que era de niño Ya usted lleva más de cinco años Gloria a Dios Sí, sí Vamos a cambiar la mentalidad de niño No, no, no Ya El diablo me estaba jugando con mi mente Que por cualquier cosita eso me ofendí Yo viva de las iglesias Cambiando de iglesia a iglesia Cuánta gente conocemos Que han brincado más de diez iglesias en el área Establecete ya Decídete ya Déjate dominar Déjate dominar por el Cristo de la gloria Déjate corregir por un pastor Sabemos que la palabra de Dios dice Que la palabra de Dios y de los maestros Es como clavos hiscados Es como aguijones Yo sé que te va a caer pesado Pero lo que quiere tu pastor o tu pastora Es que tú alcances la salvación Que tú no te pierdas cuando suene la torpega Porque a nadie le gusta que le digan la verdad Wow, me dolió Me dolió Me molesta Cuántas veces a mí me llamaron para la oficina Yo me cogí como cuatro disciplinas Y felizmente las cogí Porque soy valiente Soy, amén Y vea donde el pastor, pastor Hice esto Me molesté con Eka, el papa Y pasó esto Dame la disciplina Gloria al Señor Pero muchas veces Vemos gente en la casa de Dios Que sigue cometiendo pecados Y siguen entrando por las puertas de la iglesia Como si no pasara nada Han perdido el temor de Dios Aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Si tú sientes que tú le has ofendido a Dios Mira, mejor quedarme sentadito No Yo me siento mal Yo no estoy muy bien en estos días Yo no tengo las cosas de Dios Déjame sentado aquí Déjame sentar aquí Pero no hagas Como que no ha pasado nada Tú no puedes coger de tonto a Dios Porque Dios no puede ser burlado Gloria a Dios Aleluya Poderoso Hay que dejar de ser niños Porque el alimento sólido Es para los que no han alcanzado Madurez Nosotros no hemos crecido espiritualmente Y no estamos completos Dice que alcanzaremos completamente Completamente la estatura de Cristo Cuando suene la trompeta Seremos transformados en un cuerpo Amén De gloria Gloria al Señor Que aquello que todavía falta en nosotros Dios lo va a completar Pero hay unas cosas que te corresponden a ti Y tú no quieres dejarlas Tú no quieres desprenderte Tú no quieres zafarte de eso Porque Dios quiere transformarte Dios quiere hacerte viva mujer Aleluya Poderosa en Dios Para que tú después La fortaleza Pero tú no te quieres dejar corregir Amén Vive Aleluya Aleluya Gloria Dios quiere tratar con su pueblo Mire hermano Estamos en la festa final Hay que dejar las niñerías Hay que dejar los pleitos Las contiendas Las tirajeras Los estados de Facebook Que gente Amén Son cobardes Si tú tienes algo con tu hermano Mira que en Valencia Coge el teléfono Y llámalo Llámalo Dile Mira me siento mal Creo esto de ti Y no te pangas a poner Estados en Facebook Eso es un acto De incompetencia Amén Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a tu nombre Jesús Hay que ser Maduro Poderoso Dios Así cualquiera Como dice el dicho El papel aguanta Todo lo que tú le escribas En Facebook Tú te puedes ahogar Pero te desahogarías Igual si lo tienes de frente Te desahogarías Igual si la tienes de frente De frente en un papel Gloria al Señor Cualquiera puede decir Veinte mil de cosas Gloria al Señor Pero Dios No nos ha llamado A eso Dios nos ha llamado A estar en paz Con todos los hombres Si tú quieres Y tú eres santo Dice primeramente Buscar la paz Con todos Y la santidad Sin la cual nadie Le da al Señor Y después dicen que están Y después dicen que están en santidad Pero están en pleitos En contiendas En bochiches En cerros En iras En contiendas Pero que clase de santidad Tú estás hablando Gloria a Dios No has alcanzado Vive Sí Señor Por poder de Dios Poderoso Dios Nosotros tenemos que estar En el alimento Sólido Porque ya nosotros Hemos alcanzado madurez Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Dios quiere llevar a su pueblo Capacitarlo cada día más Gloria al Señor Mira hermano En esto de la pandemia Cuando muchos estaban en los hogares Amén Vemos la hipocresía de los fariseos Muchos decían en los hogares Estoy loca Estoy loco que hablan las iglesias Para irme para la iglesia Mentira Eso fue un bluff Eso fue una apariencia Porque tú los ves que brillan por sol No llegan a la casa de Dios Buscando una esposa De que se contaminan O se contagian Pero es que cuando tú vas a Bormar Allí te puedes contagiar Es que cuando tú vas a la farmacia Allí te puedes contagiar Aleluya Basta ya de excusas Cristo viene a buscar un pueblo Aleluya Salvado Gloria al Señor Listo para el arrebatamiento Y con excusas Tú no vas a poder llegar Santo Santo Basta ya de excusas Dejemos de ser niños espirituales Dejemos Amén Esas cosas pequeñeces Gloria al Señor Que a veces Gloria a Jesús Somos dominados Por datos de fuego Del maligno Que el enemigo envía A nuestras mentes Gloria al Señor Mira hermano A mí Yo pasé El proceso Mira hermano Usted no se crea Que yo estoy aquí Porque a mí Yo soy la lindina Del Señor No Yo no soy la última Coca-Cola del desierto Gloria al Señor Dios le plujo Dios le plació Que yo estuviera aquí Gloria al Señor Pero tuve que pasar Un proceso Tuve que pasar Humillaciones Dentro de la iglesia Tuve que pasar Golpes Dentro de la iglesia Supuestamente gente Que dicen que danzaban Y hablaban de parte de Dios Eran unas personas Que andaban en la carne Gloria al Señor Que no sabían discernir Cuando Dios hablaba Y cuando Dios no hablaba Gloria al Señor Pero se supone Que ya con esas cosas Tienen que quedar atrás Amén Esas Aleluya Poderoso Poderoso Y tenemos que alcanzar madurez Poderoso Dios Ya lo que usted Le gritaba antes Hace 5 o 10 años Atrás Ya usted Supone que Ese examen Ya tú hubieras pasado Ya Hay gente que todavía Tú le dices Y le haces así Todavía vuelven Y reparan en el mismo En la misma Cáscara de dinero Si fulana yo la oigo Que dice algo de mí Me voy de la iglesia Si el pastor me dice algo Me voy de la iglesia Y ya el diablo Conoce esa estrategia De cómo sacarte De la iglesia Porque tú No has pasado Ese examen No has madurado Entonces la gente dice Oye yo estoy En la misma prueba Siempre En la misma prueba Siempre Porque es que No has pasado El examen Dios te tiene Que volver a procesar Dios tiene que Volver a repetir El examen Porque todavía No has pasado De una etapa A la otra Amén Gloria Estamos en la escuela Te dan Las clases Amén Del examen De la burbujita Y de acuerdo Al examen De la burbujita Ahí determina Si pasa de grado Para tercer grado Pasa para el próximo Y si no tienes Una buena nota Y no pasaste El GV Te quedaste O el examen Gloria al Señor No te lo pasó Tiene que volverlo a repetir Y con la misma maestra A ver Mario Otra vez Cogí en la misma clase Así el mito Son las cosas de Dios Porque te pregunta Porque la misma prueba Porque la misma circunstancia Porque Dios quiere Amén A probarte En ese problema Gloria al Señor Porque te estás colgando Ahí Gloria a Dios Santo 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 Dios quiere Que alcancemos Madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos Dígate Maestro Ejercitados Mire usted tiene que Ejercitar su sentido Y como usted Ejercita su sentido Gloria al Señor Dice que en todo lo puro Todo lo honesto Todo lo que sea Dejó el sentido En esto pensar Gloria al Señor Usted tiene que Ejercitarse para la piedad Usted tiene que Amén Sacar días de ayuno Usted tiene que Matar esta carne Usted tiene que Leer la Biblia Usted tiene que Venir a la iglesia Usted tiene Amén Que Gloria al Señor Hacer obra De evangelista Como Pablo Le dijo a Timoteo Gloria al Señor Gloria Pero tenemos que Estar ejercitados Si usted no se Ejercita en el Espíritu En el Espíritu Usted va a ser Un blandengue Espiritual Usted va a ser Un enclenque Espiritual Que en otras palabras Es una persona Raquítica Flaca Gloria al Señor Espiritualmente Hablando Porque usted No ha madurado Usted se ha quedado En el mismo nivel Amén Pasa como Los racinos De plátano Y usted va a ver Los racinos Dios Espérate Estos crecieron Y estos se quedaron Se quedaron chiquititos ¿Qué pasó aquí? No recibieron El nutriente Gloria al Señor ¿Qué pasó? Esto no sirve Gloria al Señor Gloria a Jesús A su nombre Gloria Que no nos pase Cuando Jesús Maldijo Maldijo a la higuera Porque la higuera No había dado fruto Gloria al Señor Aleluya Dios quiere que tú Desfruto Dios quiere que yo Desfruto Dios quiere que nosotros Crezcamos Dios quiere que nosotros Amén Pasemos a otros niveles Gloria al Señor Aleluya Quieres hablar lengua Quieres hablar género De lengua Mira tú tienes que Meterte al fuego Aleluya Poderoso ¿Tú quieres conocer Los misterios de Dios? Mira Conviértete en un buzo espiritual Conviértete en un buzo espiritual Vamos a bucear en el Espíritu Si tú quieres ver Cosa grande de Dios Mira vamos a bucear En el Espíritu Aleluya No te quedes así No no Sacúdete Sacúdete Dile no 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 Espérate que es verdad Es verdad Ya yo no soy La misma cristiana de antes Ya yo no soy El mismo cristiano Que como yo era antes Que yo tenía esa pasión Por Dios Que yo vivo para el monte Que para donde me invitaron Para cualquier mar Y pentecostal Ahí estaba yo Que ha pasado Que has dejado Tu primer amor Amén Gloria ¡Qué poderoso! Aleluya Dios va de gloria Pero tiene los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Mira hermano En este tiempo Es cuando más discernimiento Tiene que tener la iglesia Porque por ahí están Las doctrinas De Ron Choretta Están los falsos apóstoles Por ahí Por montón Están los falsos profetas También por montón Están los falsos maestros También por montón Están los falsos cristos También por montón Jesucristo Dice en su palabra Gloria al Señor Que si aún Que si aún viniera un ángel A predicar Este nuevo evangelio No le crea Que sea puesto Por anatema Y lo más que tenemos Que tener en este tiempo Es el discernimiento De espíritu A todo usted No le puede decir Amén A todo usted No le puede aplaudir A todo usted No le puede dar La aprobación Porque puede tener El caro de que es Pero no es Puede brincar Puede saltar Ay parece cristiano Pero no es cristiano Gloria al Señor La Biblia dice Que por los frutos Los conoceréis Aleluya Puede predicar de Cristo Gloria a Jesús Pablo mismo Hablando de él mismo Decía Que yo mismo Habiendo sido heraldo Para mucho Yo venga a ser descalificado Esto no es por cuestión De obra Gloria al Señor Esto es por fruto Gloria al Señor Hay que dar fruto Digno de arrepentimiento Como decimos Que amamos a Cristo Y todavía vivimos En las tinieblas Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios Dios no es mentiroso Y Dios no es mentiroso Sus palabras son verdaderas No son inmutables No cambian No hay variación en ellas Gloria al Señor La misma santidad Que Dios decía A mí me la exija a mí Gloria al Señor Pero lo que pasa Es que muchos Amén Han querido torcer Esta palabra Conforme a sus propias Concupiscencias Conforme a sus propios deseos Y no a los deseos Del Señor Amén Gloria a Dios Así que maduremos En esta tarde Vamos a madurar Y si usted maduró Gloria al Señor Dile Señor Gracias Porque me has dado La forma Es más Ni aún madurando Gloria al Señor Dice la Biblia Que estaremos Completos en aquel día Usted no es competente Por su propia cuenta Si usted sabe mucho Gloria a Dios Si no sabes nada Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Si Dios te usa Gloria a Dios Si no te usa Dile Señor Úsame Gloria al Señor Su Espíritu Dios no lo da Gloria al Señor Por medida Sino que nos reparte Gloria al Señor Abundantemente Para que todos crezcamos Y seamos sido usados Por el Señor Porque Dios quiere Que su pueblo Amén Deje de ser un niño espiritual Y que sea una persona Madura en el Espíritu Apta para recibir La vianda espiritual Amén Eso hace Aleluya Gloria a Dios Así que en esta tarde Gloria al Señor Les amamos en el amor de Cristo Gloria al Señor La palabra del Señor Es para Amén Corregir Instruir Gloria al Señor A fin de que usted y yo Seamos hallados Aptos de entrar Esto no es de cualquiera Que diga Yo soy salvo No Muéstramelo Por tus obras Si verdaderamente Tú Eres un siervo Una sierva de Dios Porque de la boca Para afuera Cualquier es salvo De la boca Para afuera Cualquiera puede decir Yo soy cristiano Cristino Gloria al Señor No Aquí no podemos ser Cristino ni Cristina Gloria al Señor Aquí tenemos que ser Genuinos De una sola pieza Gloria al Señor Tenemos que ser de verdad No podemos ser De embuste Gloria al Señor Porque para allá arriba Nada sucio Ni nada inmundo Entrará Gloria al Señor Así que Gloria al Señor Que nos siguen Amén Por nuestra página De YouTube Nos pueden buscar Por Pastor Adúndez Arce Gloria al Señor Pronto estaré dando Más detalles Acerca del culto Con el hermano Héctor Pérez Gloria al Señor Que será de grande Bendición Para nuestra vida Así que le saludamos En el amor de Cristo Dios te bendiga Dios te guarde A los que están ahí Me pueden escribir A mi inbox Amén Yo contesto los mensajes Yo no le picheo a nadie Gloria al Señor Yo aunque me toque mi tiempo Me tome mi tiempo Amén Yo le voy a estar contestando Déjeme su petición Amén Por lo que quiere que oremos Si quiere verla Dialogar conmigo Justosamente Amén Estaré atendiendo Amén Su llamada Gloria al Señor Tuve unas personas Que me dieron unos teléfonos De otros países Amén Traté de llamar Pero la llamada No me salía No tengo roaming Gloria al Señor Y me fue un poco imposible Así que me puede decir Si tiene Whatsapp Gloria al Señor Pues por ahí Podemos hablar Gloria al Señor Me puede buscar por mi Whatsapp Al 860 532 8809 Así que Dios te bendiga Para ti y para el cielo